vamos a ver estas imágenes pretende AMLO desmantelar el INE pues claro, sí pero para qué quieren una democracia si una dictadura es más barata y es bien buena, dice el loco López ¿se acuerdan cuando dije yo eso del INE hace cuatro años? algunos de los intelectuales de moda que hoy todavía siguen ahí decían, no, ¿cómo crees? Andrés es bueno no, él no es malo él se va a autocontener es un criminal, punto ¿qué más? ¿qué tan pobre quieres ser? vamos a votar porque sigamos este 10 de abril, sí, los limones a 79 pesos, güey ¿qué más quieres? ¿no? tontos, pero bueno es una propaganda por supuesto ilegal que bueno a ver hasta cuándo nos van a rendir cuentas de este dinero que se están chingando ¿no? que se están gastando ministras carnales niegan suspensión por difusión de revocación de mandato pues sí le digo que las principales encargadas de hacer respetar la constitución que son los ministros y las ministras de la Suprema Corte son los que la violan no tienen madre ¿no? ¿qué más? AMLO menciona vacaciones de Mejía a ver AMLO menciona vacaciones de Mejía Verdeja en promoción de consulta de revocación de mandato ajá, sí, cómo no mire usan los aviones de la Guardia Nacional el director de la Guardia Nacional anda promoviendo la consulta y bueno, López cree que somos tontos francamente es un imbécil ¿qué más? mire se enojó porque le dicen el cacas cuando él mismo acuñó la frase del cacas ¿no? vamos a ver pero yo te insisto en la señora este está en las redes tiene una camiseta que tiene su sombrero y su lente y dice que ella está en contra del caca pero es esto es de la marcha de ayer entonces es pues un sector nada como ven un sector social clase mediero ¿cómo? hoy se queja ¿se acuerda cuando la marcha blanca aquella cuando en contra de la violencia la inseguridad en la ciudad de México igual la descalificó hoy hace lo mismo pero bueno vamos a ver estos memes por disposición oficial a partir del mes de abril se deberá usar así el cubrebocas para regresar las orejas a su lugar hay que ponerlo en la nuca ¿no? si digo para cuidarle a algunos la cesera para exigir quimioterapias meten preso por exigir quimioterapias meten preso a mi hijo y a mi hija de ¿cuántos años? 20 años los torturaron y no bueno acuérdense que este es un país un gobierno de criminales y lo demás pues ya no nos hagamos tontos ¿no le parece? y todavía hay personas escribí un texto de 50 no de López y y por qué no hay que ir a esta tontería y no faltaron los que dijeron no es que por eso hay que ir pero no es no entender nada ¿no? ¿qué más? termina si te vas no pero no solo es termina si te vas es termina se acabó y vas a pagar cabrón o sea vas a pagar todas las tonterías Natalia Salta Machia los militares no tienen por qué estar en ningún acto partiste exactamente esta politización de las fuerzas armadas es peligrosa inaceptable tiene que parar claro pero usted cree que les importa López no es parte de su mensaje de destrucción de la nación del país de las instituciones es un auténtico hijo de su chingada madre punto digo perdónenme por la contundencia pero así es ¿qué más? precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas sube fotos con el titular de la Sedena además este precandidato bueno tiene una cola que le pisen pero gigantesca pero bueno cada quien allá y los tamaulipecos M.A. Cívica qué descaro y qué cinismo mire esto es verdaderamente inaceptable en Volaris se subieron a hacer propaganda bueno no tienen madre en Volaris en una línea haciendo propaganda de la revocación de manda chinga ¿qué más? a ver vamos a ver estas imágenes órale poniendo placebos si saben lo que significan los placebos ¿no? mira ahí están los niños con cáncer los enfermos y en lugar de ponerles pues las medicinas ah no les ponen López sí debe seguir ah sí cómo no ¿no? bueno no tienen madre esto es un crimen ¿qué más? revocación de mandato al cubrebocas por pérdida de necesidad en la Ciudad de México dice la loca la locuaz jefa del gobierno que siga el cubrebocas sí que siga ese es el gran mago al diablo con el INE pues si ese es el secretario de gobernación Adán Augusto es una rata voraz pues sí cómo ven ¿no? ahí está mire anacronismo y actualidad cobro de facturas encantado no pues sí ahí está concubino no olvides adelantar tu reloj pues sí propaganda colgada como ven ahí están los colgados sí revocación sí claro sigan los muertos que siga la violencia que siga la pobreza que se incremente no bueno no tiene mal la casa gris si ya hablen de otra cosa ¿no? como ven revocación del ego ajá sí pues es lo que quiere ¿no? revocar el ego camino abierto constitución política de los Estados Unidos mexicanos es vale madre ahí está Adán Augusto y pues sí que siga Delfín a la rata que siga Gertz el ratero que siga Bartlett la ratota que siga López Gatell el criminal y que siga Pío robando claro que sí ¿qué más? Inocente palomita que te creíste eso de que el que calla otorga habrá solo para tratar la reforma energética eso se lo dijo al enviado de Estados Unidos Pussy ¿qué más? vámonos a la frase del día cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable Voltaire esta es una gran frase cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable Voltaire Pussy como ven ¿eh? ¿cuántos? vamos a saber cuántos fanáticos tenemos en México lo vamos a saber el próximo lunes ya vamos a tener los datos y los vamos a comentar aquí acuérdense que hubo 30 millones de idiotas yo creo que ya el número va a bajar considerablemente hay quienes dicen que serán 4 millones de idiotas o sea por lo menos 36 millones perdón 26 millones de mexicanos habrían salido de la condición de idiotas una gran noticia ¿no le parece? le digo que sí ya nos vamos pásenla bien apenas es lunes le mando un gran abrazo y váyase preparando para que el domingo dejemos las urnas vacías ¿le parece? muy bien adiós chau 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 Gracias.